...que hacer, lo comienzo a mirar, y me haces... Bueno y hasta ahora saludamos a las personas que siempre están por ahí pendientes, así que bueno, saludos para la señora Miriam Serpa, que bueno, le envía unos saludos muy especiales a... ...a William Ortega, sí señores, saludos para William Ortega de parte de la señora Miriam Serpa, que bueno, le envía un abrazo muy fuerte. También para la familia Vera Serpa, saludos para ellos que están siempre pendientes, saludos para Luisana Preciosa Vera, saludos para ella que siempre está bien pendiente de línea de acordeones. Y bueno, pues le enviamos desde aquí nuestros mejores deseos, también un abrazo gigante, bueno pues, que esperemos disfrute bastante el programa, le gusten las canciones. Hoy un programa dedicado especialmente, sí señores, al vallenato femenino, y vamos a escuchar pues a una talentosa cantante, es de Manaure, departamento del César, le dicen la princesa Manaurera, se llama Yadid Mueguez. Y la canción que vamos a escuchar la escribió Alejandro Sarmiento, hace parte de su más reciente producción que se llama Amor y Magia. Carlos José Calata Mendoza, es el hombre que interpreta el acordeón, así que vamos a escuchar Tienes Magia, aquí en Línea de Acordeones, por salir 304.3 FM, enlazando la pasión por el vallenato. Línea de Acordeones, con Josué Díaz. Gracias por darme la oportunidad de conocerte, aunque yo sé que hoy estás aquí, solo porque tú quieres conocerte. Y esto lleno de sentimientos, a Jairo Lobo, de Obedrio Jiménez. Ese cuento es que ha buscado una dirección, mentira tú llegaste a buscarme a mí, mentira tú llegaste a mirarme a mí, así se te notaba lejos, en las ganas de gritarte que yo estaba buena. Te cuento es que también me gustaste a mirarme a mí, mirar lo que buscabas aquí, aquí, porque nos conocimos ahora, soy capaz de quedarme para siempre contigo. Porque tú tienes magia, para hacerme caer en tu historia, para hacerme caer en tus cosas, de veces que fue coincidencia. Mentira, mentira tú llegaste a buscarme a mí, mentira tú llegaste a mirarme a mí, que nos conocemos ahora, soy capaz de quedarme para siempre contigo. Porque tú tienes magia, con el mismo cariño, armando calles, pulvo a costa, piedras cantando y exigando con. ¡Ay, amor! ¡Cuílgala, el miscaro ropa! ¡Ay, amor! Alfonso y Andrea Carolina, amor explicándose yo. No me adoran, pero tengo la razón, que vivo dando vueltas en tu corazón, y dices de repente que no hay amor, voy a confesar que tú eres la razón de mi vida, eres buena persona. El cuento es que también me gustaste a mí, dirá lo que buscabas aquí, a ti, porque nos conocimos ahora, soy capaz de quedarme para siempre contigo. Porque tú tienes magia, para hacerme caer en tu historia, para hacerme caer en tus cosas, de veces que fue coincidencia. En mi vida tú llegaste a buscarme a mí, en mi vida tú llegaste a mirarme a mí, que nos conocemos ahora, soy capaz de quedarme para siempre contigo. Porque tú tienes magia, para hacerme caer en tus cosas, de veces que fue coincidencia. Los compositores también suenan en línea de acordeones. Me da nostalgia porque se están acabando, me da nostalgia porque se están acabando. Las viejas glorias de nuestro folclor, poquito a poco veo que se están olvidando, de lo más puro que tenía nuestra región. Ya no se escuchan los paseos de Emilianito, cuando le cantaba la vieja Carmen Díaz. El testamento solamente por ratico, solo quedan recuerdos como el de la gota fría. El testamento solamente por ratico, solo quedan recuerdos como el de la gota fría. ¡Vamos, miles! ¡Vamos, miles! ¡Incomunible! Me da tristeza por lo que está sucediendo, me da tristeza por lo que está sucediendo. Con esas letras y melodías del vallenato, ahora son muchos los que viven componiendo. Únicamente por cantar o pasa un rato, pero no saben qué perjuicio están haciendo, aquellas historias que tienen tan buen relato. Tú no mueres nunca, vallenato. ¡No, está bonita! ¡No, está bonita! Y esa maleta compuso el villano Evero, que no siguen esa historia que está bien. Y se acaban los vallenatos embusteros, porque si es cierto que se sabe quiénes son, los que componen por comercio o por amor. Porque si es cierto que se sabe quiénes son, los que componen por comercio o por amor. ¡Por eso yo canto por amor! ¡Por eso yo canto por amor! No es que yo quiera hacer una comparación, no es que yo quiera hacer una comparación, sino que dicen que el que estudia es el que sabe. El vallenato no se mete en inyección, el vallenato se lleva en la propia sangre, porque no canta la nueva generación. Un vallenato como se cantaba antes, hay que ponerle sentimiento y corazón, y no hacer canciones por encargos de la calle. Hay que ponerle sentimiento y corazón, y no hacer canciones por encargos de la calle. Eliezer Echeche Hernández, en la ciudad bonita. 10 con 38 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones. Estábamos escuchando a la doctora Lucy Vidal, acompañada del acordeón de Emilianito Zuleta y su conjunto corazón vallenato. Escuchamos la canción Vallenato en Busteros, letra de Orlando, no la maestre. Esta canción hizo parte de la producción Vallenato y Cumbia del año pasado, del año 2015. Y bueno, la doctora Lucy Vidal, que de hecho es juez, es juez allá en la ciudad de Valledupar. Y bueno, pues a veces le toca aplicarle mano duración, señores, a los casos. Y bueno, imagínense que le toca a veces, bueno, mandar a más de uno por ahí a los centros penitenciarios. Y bueno, la doctora Lucy Vidal, con su conjunto corazón vallenato, pues bueno, está grabando canciones clásicas, canciones parranderas. Rescatando un poquito el vallenato que se ha perdido, ¿no? El que declaró la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, esta canción es fiel reflejo de eso que estamos hablando. Los vallenatos en Busteros. Orlando, no la maestre, escribe esta canción pensando, bueno, que se perdieron, sí señor. Las canciones que se hacían por inspiración, ahora todo es por encargo. Y justamente así llegan los artistas, a los compositores, a encargarle temas con determinados momentos, con determinadas acciones, entre tantas cosas. Sí, justamente ya, bueno, se ha perdido esa, digamos, esa poesía, esa métrica con la que la gente antes hacía las canciones. Yo recuerdo que Chelita Ceballos en una ocasión mencionaba que la canción Declaración de Amor se le ocurrió mientras iba a una unidad de transporte público. Y bueno, era la canción para rellenar el disco, porque ya tenía las nueve canciones del disco y le faltaba una sola. Se le ocurrió en el autobús, llegó a casa, le comentó a su hermana Dani Ceballos, le agregó los coros, se la llevaron al estudio de grabación. Y bueno, así el productor en ese momento, el hombre, el encargado del estudio de grabación que era Darío Valenzuela, el ingeniero de sonido, grabaron la canción, salió la canción y bueno, después fue un éxito. Ni siquiera Chelita Ceballos se le ocurría que iba a ser un éxito, pero eran canciones que se inspiraban en el momento, no como las canciones que ahora están haciendo los compositores. Entonces todas las canciones se parecen, las que graba Silvestre se parece a las que graba Peter, se parece a las que graba Martín Elías, porque el compositor pues justamente lo que tiene es como decir un formato y lo que hace es cambiarle determinadas letras, determinadas palabras y se está perdiendo la esencia del vallenato. Y por eso ahora mismo te voy a poner a decidir que te amo tanto mi vida, pero tú no lo entiendes, no me digas mentiras, cambia si no me pierdes. Y te amo tanto mi vida, pero tú no lo entiendes, no me digas mentiras, cambia si no me pierdes. En las redes sociales, en nuestro Facebook, José Díaz Vela, en nuestro Twitter, arroba Díaz Vela, también en la página de Facebook de Salí 304.3 FM, donde va a encontrar los enlaces que lo envían directamente a nuestro canal de YouTube, en donde están los 75 programas que hemos realizado hasta el momento. Hoy estamos haciendo el programa número 76. Bueno, escuchamos ahí a las musas del vallenato en el fondo, sí señores. Cambia o me pierdes, letra de Chelita Ceballos, la voz de su hermana Dani. Bueno, nos llega la hora del segmento de los vallenatos celestiales. También vamos a escuchar a unas artistas que, bueno, tienen un talento incomparable y, bueno, hoy especial de vallenato femenino. Vamos a escuchar a Josefín Enamorado, así se llama esta artista. Nos trae una canción de la pluma de oro, Ovidio Aguilar. La canción lleva por nombre Desde Hoy. Esto hace parte de la producción Agradecida con Dios del año 2015. Así que vamos a escuchar a Josefín Enamorado, aquí en línea de acordeones, lanzando la pasión por el vallenato. Y ahora, un vallenato celestial. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desde hoy voy a atreverme a creer Y que la duda no haga parte de mí Desde hoy voy a moverme por fe Porque con fe que te puedo conseguir Desde hoy libre soy Y yo voy a confiar en tu ayuda Desde hoy firme estoy Aunque la noche se torne oscura Desde hoy es la fe El lenguaje que te entra en mis labios Desde hoy voy a ver tus promesas Cumpliéndose a diario Desde hoy tomaré Lo que me diste allá en el calvario Desde hoy dejaré Tantas tubas dentro del almario Y me levantaré para creer En ti, para confiar en ti, para depender de ti Y me levantaré para creer en ti, para confiar en ti, para depender de ti Fes la certeza de aquello Que paciente espera pero no se ve Como la fe de aquel ciego Que arrojó su capa porque quería ver La fe hasta enfrenta a los mares Enfrenta a los vientos y suele vencer Con fe se cierran los cielos Y otra vez se abre y vuelve a llover Y me levantaré para creer en ti, para confiar en ti, para depender de ti Y me levantaré para creer en ti, para confiar en ti, para depender de ti Y el justo por la fe vivirá Porque sin fe es imposible agradar a Dios Desde hoy voy a atreverme a remar Aunque los vientos sean fuertes contra mi Desde hoy voy a enfrentarme a golear Para beserlo como lo hizo David Desde hoy Desde hoy aquí estoy Con el corazón libre de miedo Desde hoy trigo soy La cizaña se quema en el fuego De mí soy Pero hoy fuerte soy porque tengo su ayuda Desde hoy yo le doy Las espaldas a todas mis dudas Desde hoy Desde hoy sale el sol De justicia sobre mi penura Desde hoy voy a ver Como me reverdece tu lluvia Y me levantaré para creer en ti, para confiar en ti, para depender de ti La fe hace que una roca te dé un vaso de agua cuando tiene sed La fe hace que la esteril Habite familia igual que Raquel La fe no pierde la fe La fe no pierde batallas, derriba murallas como en Jericó Y me levantaré Cuando tu fuerza se acaba Tu fe te levanta como un vencedor Y me levantaré Para creer en ti, para confiar en ti, para depender de ti Y me levantaré Y me levantaré El acontecer vallenato El acontecer vallenato En línea de acordeones Estoy cruzando el río Aunque está bien crecido Casi agotada Y me levantaré Pero voy a seguir Aunque afligida continuaré Pidiendo fuerza espiritual Y un enemigo gigante Que se cruzó en mi camino Creyendo haberme vencido Pero mi lucha La enfrento hasta el final Creyendo haberme vencido Creyendo haberme vencido Pero mi lucha La enfrento hasta el final Dame fortaleza Señor Y no te separe de mi Dame fortaleza Señor Y no te separe de mi Dame fortaleza Señor Y no te separe de mi Dame fortaleza Señor Y no te separe de mi Música 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 Mirando al infinito Momentos solitarios Un día la angustia Se tomó todo mi ser El enemigo que separe de mi amor El enemigo que se cruzó Por un instante en mi corazón Pero mi amigo más grande Llegó en defensa mi vida Cambiando mi corazón Cambiando mi pensamiento Vino y me dijo Yo soy tu salvador Cambiando mi pensamiento Vino y me dijo Yo soy tu salvador Cambiando mi pensamiento Vino y me dijo Yo soy tu ayudador Y no te separe de mi Pero no te separe de mi Porque estoy segura que si estoy contigo Que si estás conmigo yo voy a vencer Porque estoy segura que si estoy contigo Que si estás conmigo yo voy a vencer Dame fortaleza Señor y no te separes de mí Dame fortaleza Señor y no te separes de mí Dame fortaleza Señor Y no te separes de mí Dame fortaleza Señor Y no te separes de mí Dame fortaleza Señor Y no te separes de mí Dame fortaleza Señor Y no te separes de mí 10 con 53 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Como siempre Excelente, bueno estamos escuchando Muy buena música a esta hora de la mañana Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Bueno ya estábamos escuchando A la cantante Nancy Ramírez Con la acordeón de Gabriel el Chiche Maestre Bueno con una muy buena canción Letra, el propio Gabriel el Chiche Maestre Lleva por nombre Dame Fortaleza Esta canción hace parte del disco No me voy de ti Por supuesto Nancy Ramírez Es la artista que interpreta Bueno esa excelente producción Esa canción que bueno Ha dado muchas vueltas Y como siempre pues En el mundo vallenato Y en parte del mundo ahora de vallenato cristiano Pues Gabriel el Chiche Maestre Tiene muy buenas referencias Tiene su conjunto oro de Ofil Y bueno es uno de los compositores Más buscados Tiene canciones grabadas por los hijos de Rey También tiene canciones grabadas En otros conjuntos Como lo son el de Walter Hernández Obviamente el mismo oro de Ofil Pues sus canciones Todas están marcadas Con el éxito Que le garantiza La palabra de Dios A las canciones de Gabriel el Chiche Maestre Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Bueno y hoy programa Vallenato Pues especial De vallenato femenino Solamente Nos encontramos pues Colocando buenas buenas canciones Colocamos en el segmento Los vallenatos celestiales Con Josefina enamorado También con Nancy Ramírez En el fondo Escuchamos a Esmeraldita Orozco La voz sentimental Del vallenato Interpretando canciones Con el diablito Omar Geles Y bueno pues Como siempre Línea de acordeones Se transmite de lunes a domingo Por salir 304.3 FM Bueno llega la hora De hablar de vallenatos clásicos Vallenatos que tienen historia Y justamente vamos a hablar De las universitarias Este conjunto que surgió Casi que cuando El primer festival vallenato En el año 1968 Ya estaban las universitarias Con Rita Fernández Padilla Con Fabri Mediño También Y bueno vamos a escuchar Una canción que se llama Alma Vallenata Viene en la producción Que lleva ese mismo nombre Por supuesto La desaparecida Cecilia Mesa En la voz Rita Fernández Padilla En el acordeón O en la concertina Porque ya Interpretes concertina Y bueno vamos a escuchar No sin antes Una nota que preparó Nuestro amigo operador Acerca de la biografía De Rita Fernández Padilla Así que vamos a escuchar La nota con la biografía Y posteriormente Escucharemos el tema Alma Vallenata Con las universitarias La biografía de hoy Sus padres Antonio María Fernández Daza Oriundo de San Juan del Cesar Y María del Socorro Padilla de Fernández De Ancestros Riuacheros Rita Fernández no solo es compositora De vallenatos tan célebres como Sombra Perdida Sino que también es autora Del himno de Valledugar A los cuatro años de edad Comenzó sus estudios musicales Y empezó a componer A los doce años En 1968 Creó el primer conjunto Vallenato femenino De la historia Llamado Las universitarias Fue la primera mujer En su vida a la tarima Francisco el hombre De Valledupar Para presentarse En el festival Vallenato En sus grabaciones Acompañó a los cantantes Cecilia Mesa Y Alberto Fernández Vallenato Para el recuerdo Para el recuerdo Estas notas de mi acordeón Tienen alma vallenata Yo no sé si esto sea folclor Pero es mi alma la que canta Y no puedo desconocer Sentimientos de la región La riqueza de nuestro pueblo Que se ha convertido en canción La expresión del que vive y siente Esa canción está sentida Que dolida muestra una pena O que invita la alegría Es la música de mi tierra Que conmueve hasta el alma mía Tan grandes misterios encierra Que recorre hasta por mis venas Por eso mi alma vallenata Hoy le cantaba Valledupar De mi padre llevo la sangre Y la música del Cesar Y la música del Cesar